1, 2, 3 Chicas, mirad que cosa más preciosa, más bonita Y huele, huele a dulce 3 euros para que huele como a caramelo Y esta ya, esta me ha encantado Le he olido y huele Huele como a fresa Chicas, en donde pone rosa Como a fresa huele 2,5 Chicas, mirad, me ha hecho gracia Mirad que grande, un tenedor y una cuchara grande Así para Una ensaladera, una ensalada O algo así 4 euros Chicas, mirad que cosa más bonita me acabo de encontrar Mirad Mirad, vienen 4 Son 4 vasos así de estos de pasta Mirad que chulo Y la zona hogar Y mirad, valen A ver si enfoca Valen 6 Y mirad que cosa más preciosa Me encuentro copas También de plástico Mirad las que chulas Guapísimas Vienen así Y valen Vamos a mirar el precio A ver si puedo Chicas No es de 6 También 6 euros Chicas, mirad que cosa más preciosa De Lili Stick Mirad, una jarra Jarita esta para agua Para batidos Para Preciosa 9 euros la jarra Bastante grande que es Mirad que vela Acabo de ver Más chula Mirad Es que he abierto una Para que la veáis Mirad De Lili Stick Mirad que vela Más chula Vale 6 Y mirad como viene Me he abierto así Para que la veáis A la durilla de abrir Y huele Huele de maravillas Chicas A ver Vamos a cerrarla Ahí se queda 6 euros Mirad esto Mirad que chulo Viene una bandejita Y viene un cacharrito Que Lili Stick A quien le encante Mirad Si de niña chico Vale Si de Luego están Las pajitas estas Estas van 3 Y mirad que bonito Mirad lo que acabo de ver Que me ha encantado Chicas Mirad El vasito de Lili Stick Mirad que chulo Se ve aquí así Con muñequita Que bonito que está El vasito Miradlo Que chulo Con las muñequillas Vale 6 y medio Mirad chicas Vienen dos cacharritos Así Con estos dibujillos ¿Vale? 4 Chicas Mirad que bonita Viene esta Este vasito Este mug Para el café Vale 9 Si te miras Ese reloj Grande Lo voy a poner Sin la parada Que barato 9 Mirad Estos marquillos De fotos Que chulos Que están tan bien Mirad 4 Estas plantitas Así Chiquitillas Que graciosas Estas valen A ver si me lo impreso En algún sitio Chicas Porque no Lo llevo Esa no pone precio Mira de esto Si para dejar Para poner una vela Bueno A ver donde pone precio Aquí 6 Chicas Mirad en la zona de hogar Que bonito está este marco de fotos Que precioso 4 Mirad esto así Para colgar Una foto Este vale Mirad Vale 6 Mirad esta planta Que preciosa que está Con este jarrón Me ha encantado 12 Chicas mirad Que despertadores A quien le gustan Son tipo así Antiguos 6 euros Mirad Son también así En ese color Y así 6 euritos Y ya está Esto Que mirad Vale 6 Son unas bandejitas Así para poner Pues lo que vos ahora queráis Dos bandejitas 6 euros Están también así Con estos dibujillos Y así Y están a 5 Estos son a 5 Y Creo que estos también Están a 5 Aquí en la zona de hogar Mirad De batman Esto así Para el cuello Para descansar el cuello De batman Y mirad Lo que vale Precio 8 Están también así Mirad De la sirenita Que chulo De la sirenita Este vale Mirad Vale 6 6 euros Chicos Mirad Mirad Lo que me ha llamado La atención En la zona Aquí Niños Chicos Que bonito 2 y medio Mirad Que peluches Más guapos Que bonito 2 y medio Mirad Koala Están estos Todos esos 2 y medio Mirad Que chulo Este conejillo Que me ha hecho gracia También Mirad Que unicornio Más chulo Que bonito Así 2 euros Que está Mirad 2 euros Todos estos También ese A 2 euros Chicas Mirad Que botecito La bonitud Unicornio Que lleva dentro Pica pica Dulce así De gominola Mirad Este es de sabor Para sandía 2 euros Que chulo Que están Mirad Estos Valen 2 euros Chicas Mirad Que bonito Para hacer Pompas Mirad Es así Viene Así Una bolsita Lleva líquido Dentro Lleva líquido Para hacer Pompas 2 2 euros Y está En ese dibujo Y está También Aquí Así Mirad En unicornio Así Y así Es para hacer Pompas Mirad Chicas Lo que veo Un tamagotchi Como le llamaban Antes tamagotchi 4 euros Para cuidar A un perrito Darles de comer Etcétera 4 euros